A Paola Curvay. Ella se está tomando todo su tiempo, con toda la razón, no. Ella no se quiere ir y lo ha dicho siempre. Le gustaría quedarse y se va a quedar para siempre entre los corazones de los colombianos. Siempre tuve la sensación de que las reinas eran unos seres míticos, distantes y lejanos para uno. Una imagen de ficción que se crea en el subconsciente colectivo. Pero a lo largo de este año, pensando en aquellos que tienen esa sensación de una reina, quise cambiar esa imagen y demostrar que las reinas somos de carne y hueso. Y es que desde la noche que fui elegida como señorita Colombia, siempre tuve la certeza de que no era la mujer más bella del país. De que apenas era, como todas las reinas, una representante temporal de la belleza de la mujer colombiana. Sabía que afuera, en las calles, en los campos de Colombia, había mujeres más hermosas. Sabía entonces que tenía el privilegio de ser nombrada como reina para representar a la mujer colombiana. Y creo que lo hice. No solo como una reina que esperaba ser admirada por su condición física, sino como una mujer que tenía la preparación suficiente para demostrar al mundo que las colombianas no solo son bellas, sino también mujeres que luchan día a día para superarse. Durante la noche de elección de Miss Universo, pude sentir a flor de piel la importancia de esa misión. No me había preparado para satisfacer la vanidad de conseguir algo para mí. La misión era más delicada. Debía conseguir una imagen para el país y para la mujer colombiana. Así que la Paula Turbay que estuvo en ese escenario no solo era una reina. Adentro, había una mujer que tenía miedo de fallarle a su país. Pero ese miedo se fue disipando gracias a las fuerzas que Dios siempre me ha dado. Gracias a la seguridad que mi familia y mi gente me ha proporcionado con su cariño y su confianza. Eso me dio las fuerzas suficientes para lograr el sueño que siempre anhelé. Que no solo se me admirara por Bella, sino por lo que había hecho. Ahora, al entregar la corona y la responsabilidad que se me ha encomendado durante un año, quiero decirle a mi sucesora que el reinado no es de una noche. Que es un arduo trabajo para los demás. Que lo más gratificante es dejar una huella en la gente. Y sobre todo, que aprendí que ser reina es ser como uno mismo. Yo quisiera rogarle en estos momentos tan importantes a Paula Turbay, en este momento tan importante en su vida, cuando después de un año de ser reina de la belleza y reina de los corazones de los colombianos, le pido que pase a este estrado y que use este micrófono para dar sus palabras de despedida ahora. Muy buenas noches a todos. Quiero aprovechar la oportunidad para darles las gracias por su apoyo, para decirles que para mí fue un orgullo representar a Colombia, por todo el cariño que me dieron. Y Colombia es un país de potencial, de energía, de fuerza, que necesita solo un poco de unión para ser cada vez mejor. Hoy, bueno, me despido de ustedes con un poco de tristeza, pero bueno, eso lo dejamos a un lado porque la alegría es más grande. La alegría que me causa la satisfacción de haber hecho un buen trabajo, de que Colombia se haya unido y que haya hecho una excelente representación. Y ojalá, pues tengo la esperanza de que la niña que yo corone en unos cuantos segundos, les sea para corresponder a ustedes el amor que siempre le han dado a su reina. Porque Colombia se merece todo. Gracias. La candidata que resulte elegida esta noche, como Señorita Colombia 1992-1993, recibirá cerca de 25 millones de pesos en efectivo. 12 de ellos los entregará a la Junta Nacional de Belleza para todas estas obras benéficas que desempeña. Pero además, recibirá una infinidad de obsequios de diversos patrocinadores de este evento, como Jolie de Vogue, Jabón Dorado, que dará el vestuario para Miss Universo. También las joyerías Aki, Esmeral Center, Galería Cano, André Lorán, que es quien confecciona la corona cada año, perdón, el anillo real, porque la corona viene de los hermanos Cesario, de la joyería Cesario, y eso es tradicional. Cecilia Boloco se acerca a este estrado con el veredicto final de los jueces. Un fuerte aplauso para ella. Sabemos que no fue fácil la labor del jurado. De antemano queremos agradecerles, porque sabemos que no fue fácil. Bueno, yo les estaba contando de la joyería Cesario, que elabora la corona, de André Lorán, que elabora el anillo real, todos los años. A este mismo año también la reina recibirá un regalo muy especial que nunca había sucedido antes. Un carro nuevo que Dieteticas Postobol le entregará mañana mismo, aquí en Cartagena. Bueno, todo esto es gracias a la organización Ardila Lule. Voy a dar el nombre de la tercera princesa, advirtiendo a ustedes que representará a Colombia en Miss América. Sí, claro, pero yo creo que tengo una sorpresa para todos los colombianos, Fernando. Y resulta que este año las coronas las van a entregar dos maravillosas mujeres. Una, nuestra única Miss Universo, y otra que quedó de tercera en Miss Universo. María Mónica Urbina. Señorita Guajira, 1985, que quedó como señorita Colombia. Y Luz Marina Zuluaga, nuestra Miss Universo. Aquí están. Ellas se quedan aquí esperando el veredicto y esperan el aplauso de ustedes. Señoras y señores, la tercera princesa que representará a Colombia en Miss América. Voy a dar el nombre. Es la señorita, con 9.436 votos. ¡La señorita Antioquia! Bueno, la segunda princesa es la señorita Caldas. ¡La segunda princesa viajará a Miami y representará a Colombia en el certamen Miss América Latina! ¡La segunda princesa viajará a Miami y representará a Colombia en el certamen Miss América Latina! Donde la colombiana María José Barrasa entregará su corona como Miss Turismo Mundial. Doy a ustedes el nombre de la primera princesa, con 9.560 votos. ¡La señorita Caquetá! Bueno, la Virreina Nacional de la Belleza viajará al Japón. Al Japón viajará a la Virreina Nacional de la Belleza, al concurso de Miss Internacional. Y sobra decirles lo que es bueno recordar, y es que la señorita que va al Japón, la Virreina de Colombia, estará siempre dispuesta a estar al lado de la señorita Colombia para cualquier cosa. Y ella es la señorita Santa Fe de Bogotá, Cassie Saenz Herrera. La ganadora, amigas y amigos de Colombia, con 9.851 puntos, yendo a Miss Universo en México, es la señorita Amazonas. ¡Que viva Colombia! Señoras y señores, ha sido un placer para nosotros el haber traído esta transmisión a su feliz término. Gracias a mi compañero de trabajo, Fernando Allende. Gracias a ti, Pilar. Y que esta no sea la última vez que lo tengamos en mi casa. Muchas gracias. Gracias. La ganadora, Paula Andrea Betancur Arroyave. ¡A la revás entando! ¡Amazonas! Es la señorita Colombia, 1992-1993. ¡Que Dios los bendiga! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Gracias por ver el video.